¡Carnicería en el Bajío! La fiera Esmeralda ruge por hambre de gol y saca la garra para servirse un banquete. Pero el invitado se pone gallo y afila los espolones para arrebatarle el sucurento bocado que sume puntos. ¡El fútbol nunca descansa! ¡León contra Querétaro! Este sábado, desde las 6.50 pm, en Imagen Televisión. Adrenalina, Domingos 10.00 pm, participa en Imagen Televisión.